Lo más niño de mi vida, pobre tonto no te sé, que de amarme se casaría. Fui tan sordo, nunca había, pues si cuando me quería, fui tan sordo, no he escuchado. Fui tan sordo, nunca había, pues si cuando me quería, voy a tener un final así. Fui tan sordo, nunca había, pues si cuando me quería, voy a tener un final así. Las dos brazos al amor, y llorando como un niño, limosnero de su amor, limosnero de cariño. Las dos brazos al amor, y llorando como un niño, limosnero de su amor. Limosnero de cariño, limosnero de su amor, limosnero de cariño. La zona de cariño, limosnero de cariño, limosnero de cariño, limosnero de cariño. ¡Gracias!